Díaz, Grupo de Flora y Fauna, Secretaría de Transporte y Movilidad, Gobernación de Cundinamarca, los invita a que marquen su bicicleta totalmente gratis en este punto. Se personaliza con el número de la cédula. Termina con éxito la primer ciclovía por la vida en el departamento de Cundinamarca. Con el apoyo de Indeportes, de la Gerencia de Alto Gobierno, de los alcaldes de Fusagasugallar, Velades, hoy damos una muestra más de crecimiento y desarrollo. 2.275 viciusuarios se registraron. Ningún accidente, ningún siniestro, gracias al apoyo de la Policía Nacional en su Dirección de Tránsito y Transporte y Seguridad Ciudadana. Gracias a todos, al liderazgo de nuestro señor Gobernador. Cundinamarca, por la vía de la vida. Ahora necesito un videito de verla, me estoy recibiendo. Eso está muy bien, reciba. ¡Jarol, reciba! Reciba la aguita, Jarol. ¡Ey, roba! ¡Ey, ey! ¡Llame, Pacho! ¡Pacho! ¡Y no me miro! ¡Muy Dios! ¡Nueve a vente! ¡Hola, profe! Gracias. Gracias.